Hola chicas, bueno, para empezar a hacer esta mariposa les voy a decir los materiales. Primero que vamos a necesitar es una base de telgopor cuadradita, vamos a necesitar la porcelana fría que yo usé dos colores, usé violeta y rosa, después palo de amasar, estecas que así, si pueden conseguir así el bolillito o estecas que hagan alguna formita, algo lindo, los moldes de las alas, plasticola, después vamos a utilizar un alicate para cortar el alambre, yo en este caso voy a usar verde, pero el que ustedes quieran, este es el que yo tenía, plasticola, creo que ya les dije, y yo para decorar usé mostacillas o avalorios, rocallas, no sé como le vayan a decir en su país, para hacer bisutería. Bueno, para empezar vamos a agarrar la base de telgopor, le vamos a poner plasticola por toda, toda la base, por los costaditos, o sea, no se pasen tampoco mucho para que no quede tan pegajoso ni nada, pero bueno, menos en la parte de abajo todavía no le pongan. Bueno, y vamos a agarrar, yo ya tengo estirada la masa de color rosa, que yo quiero hacer la parte de abajo, así que vamos a poner esto de telgopor acá, y vamos a cubrirlo como si fuera una torta. Vamos a ponerlo acá, si quieren para manejar vamos a agarrar el palo de amasar, y le vamos a seguir haciendo así, y vamos a ir bajando de los costados, de esta forma. Esta es la forma que se forran la mayoría de las bases, vamos a bajarla de todos los lados, vamos a tratar de cubrir, yo en este caso me quedó un poquito chiquita la base, pero la masa. La vamos a dar vuelta, y ahora sí vamos a poner masa, pero en la parte de la, plasticola en la parte de la masa, esparcir con los dedos, y vamos a llevar para forrar así. Forrar bien las esquinitas, y vamos a forrar esto así. A esto ponerle un cuadrado, que va a quedar prolijo también, de las dos formas es igual, entonces les queda de esta forma. Esto lo vamos a dejar por un costado, limpiar la mesa que quedó con plasticola, y vamos a pasar a hacer las alas. Yo tengo masa estirada de color violeta, este rosa fue con, el rosa fue con tempera fluor, y este es con óleo. Yo estos moldes los voy a usar en papel simple, si ustedes quieren yo se los puedo subir a Facebook, en un link, que se los voy a dejar en la cajita de información. Bueno, tomamos los moldes, lo apoyamos, y con una esteca de cortar, vamos a cortarlo todo el molde. También existen los cortantes, o cortadores, pero yo como en este caso no tenía, porque no suelo usar de alas, me hice uno yo. Así que vamos a cortar bien por todo el borde. Así. Abajo en la mesa tengo puesto rocío vegetal o desmoldante, que les va a ayudar mucho para que no se les pegue la masa, para que sea mucho más fácil amasar y trabajar, porque si no después se les pega la masa, hay que volver a estirar todo de vuelta. Y acá ya tenemos las alas. Retiramos el molde, quitamos el excedente, para que queden más finitos los bordes, lo que vamos a hacer es con un bolillo gordo, ahora les muestro cuál, con este bolillo, o si tienen uno más grande mejor todavía, vamos a pasarle, vamos a tomar así con la mano, y pasarle los bordes, para que quede más lindo. Así, para que quede más delicado. A toda, toda la mariposa. Ahora vamos a pasar a la parte de la decoración de todas las alas, para eso también estiré masa en color rosa, y, por ejemplo, vamos a usar diferentes cosas, por ejemplo, acá yo tengo cortantes chiquititos, de corazones, de florcitas, o, por ejemplo, miren, a mí lo que me gustó hacer, hacemos una bolita, una lagrimita, y la aplastamos. Entonces la aplastamos bien, las pegamos, en la parte de acá, ven, los otros cortantes de esta forma, si cortamos un corazón, y no sé, qué sé yo, lo pegamos acá. Por ejemplo, podemos decorar, y poner florcitas alrededor, para que quede así. Estas mostacillas, que son las rocayas, yo no sé cómo le dirán, en cada uno de sus países, acá son mostacillas, las más pequeñitas, ponemos en un tarrito, y podemos agarrar, e ir pegando en los costados, cada uno en los costados, así. Estas alas ya, ya decoradas, todo lo que le vayan a hacer, hay que dejarlas secar, con la forma que ustedes quieran. Por ejemplo, yo agarro un trapo, y las dejo así. Y la otra lo mismo, exactamente igual. Las dejo así. ¿No? Entonces, cuando, bueno, acuérdense que es una de un lado, y la otra del otro. Entonces, cuando se sequen, se van a secar con la forma que uno los deje. Vamos a agarrar, eh, alambre. Yo tengo verde, pero pueden usar o verde, o plateado, el color que tengan. Este es la yola. Esto lo que vamos a hacer es agarrar cosas circulares, o se quede pegado, yo igual mañana cuando se me seque. Bueno, entonces seguimos con la mariposa. Acá yo les muestro que tengo la base, está la parte de arriba, la parte de abajo que ya la corré. Acá tengo las dos alas, ven que yo la, ya la decoré, le puse unos corazoncitos, todo un puntillé al costado. Así que bueno. Ah, y tengo hechos los rulitos para, los que serían para colgar los aros. Lo que vamos a empezar a hacer, es, eh, agarrar el cuerpito. Vamos a agarrar, violeta, o el color que ustedes quieran. Un choricito. Si quieren, de forma un poquito curva, a ver si lo pueden ver. Ahí. Luego, eh, vamos a pegar, en los extremos, donde ustedes quieran, los rulitos. También, esto también, con un poquito, vamos a poner un poquito, por ejemplo, yo lo quiero poner acá esto. una bolita, otra vez, así cola, y vamos a tratar como de enterrar, esto acá. Vamos a enterrar y, que quede prolijo, ¿no? Entonces nos queda, ven así, de esta forma. Entonces van a pegar los que quieran, los que tengan ganas. Vamos a agarrar un alambre, ven que es grueso, es mucho más grueso que este, mucho más grueso, y lo vamos a arquear, con la forma que nosotros queramos. Así que, este alambre, así arqueado, lo vamos a pasar, por el cuerpito, de la mariposa. De a poco, con cuidado, si quieren, le pueden poner desmoldante, si ustedes más les guste. Así, y después, lo que vamos a hacer es, agarrar la base, y yo acá le hice, más o menos, acá en este puntito, lo vamos a agujerear, ahí, y le vamos a dar, a la mariposa, el movimiento que nosotros más queramos. Vamos ahí, vamos a poner las alas, de la forma que nosotros más les guste, más nos guste. Ahí, para que se pegue acá abajo, en la base, podemos poner un poquito más de plasticola, con los mismos puntitos, que hicimos antes, apenas, para poder, que se quede más rápido. Igual esto lo tienen que dejar secar, con un sostén de algo, en cualquier envase. Y vamos a poner, plasticola, en esta parte, y también acá arriba, de las bolitas que hicimos recién. Bueno, hacemos, tocamos ahí, y tocamos donde nosotros queramos, que se pegue, entonces ahí ya nos queda un ala. Así es, como ven ustedes. Yo, por ejemplo, otra cosa que traje fue, para ponerle dos antenitas, entonces ya tenemos dos lugares más, para poner aros. Acá. Así que bueno, espero que les guste, que lo pongan en práctica. y, y lo pongan en práctica. Gracias.